La verdad que no da el tiempo para contestar todo, pero alguien que no tiene tiempo porque está muy ocupado y porque hace mil cosas, es Juan Carlos Junio, que está en línea, me dicen el presidente, el director del Centro Cultural de la Cooperación y Secretario General del Partido Solidario de la Capital, Juan Carlos Junio. ¿Cómo andás, Juanca? ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Buen día. ¿Cómo les gusta? Muy bien. ¿Qué tal? Gracias. Como siempre, como cada jueves intentamos, hoy nos va a quedar un poco más corto el tiempo, pero tratar de analizar un poco la situación y por dónde viene, ¿no? Hablamos recién de materia de seguridad, en materia habitacional, tantas cuestiones que todavía la Argentina tiene por resolver, pero que hay una derecha que no respeta ni tiempo ni espacio y que parece muy envalentonada por recuperar el poder, ¿no? Mirá, esta derecha efectivamente va creciendo en su rasgo agresivo que se complementa con una falta total de propuestas a la sociedad y de ideas hacia la sociedad, aunque sea de ideas y de propuestas desde su ideología, desde su concepción de la vida, de la economía, de la política. No hay nada, absolutamente nada, y lo que hay esencialmente es una política de obstruir a que el gobierno nacional pueda gobernar y pueda cumplir con su plan de gobierno. Tanto tratan de obstruir en el Parlamento como desde los medios de comunicación, bueno, convocando a esas manifestaciones minoritarias de grupos de fanáticos. De cualquier manera, esa es la agenda de ellos y esa es la línea de ellos y nadie nos podemos sustraer de todo eso porque, bueno, leemos los diarios, vemos los canales de televisión y hay un clima que ellos crean, no hay duda, pero nosotros tenemos que pensar, nosotros tenemos que pensar, que tenemos claro que desplegar nuestra propia agenda. Mirá, ahora en el Parlamento Nacional hay una cantidad determinada de cosas que son de una extraordinaria importancia y que quizá están muy relativizadas porque nosotros tenemos, mira, el tema de la transferencia de fondos de la Ciudad de Buenos Aires a la Nación está en el Senado. El aporte y solidario a las grandes fortunas acaba de ser aprobado en la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados y tiene que ir al recinto. La prohibición de asistencia económica a las empresas radicadas en paraísos fiscales. Es otro proyecto que se va a tratar próximamente en diputados. La bicameral por el tema Vicentín está en el Senado a punto de concretarse. Bueno, la reforma judicial, que hay un gran tironeo alrededor de eso, y el presupuesto nacional que va a motivar un gran debate. Entonces, eso sí que alrededor de esos proyectos de ley, que le interesan a la ciudadanía y que le interesan a la Nación como colectivo, eso es lo que hay que poner en el debate. Y en todo caso, si hay controversia sobre todo eso, no importa, porque eso forma parte de lo democrático. Y no hay que estar entonces tan atado a la agenda de ellos. Es cierto que viene una situación como la del persaltum, y es insoslayable que la tenemos que discutir. Es una intención clarísima de la Corte Suprema de Justicia de transformarse en un suprapoder y relativizar totalmente los otros poderes más democráticos del Estado, que son el Ejecutivo y el Legislativo. Pero lo que quiero es significar que, como vos decías, no hay que atarse tanto a la agenda violenta de ellos, sino a la agenda de la construcción, de la gobernabilidad del gobierno popular. Qué interesante, Juan, perdóname, Juanca, porque justamente durante todo el programa intentamos tratar de responder, o discutir sobre distintos temas de lo económico, lo social, lo político. Y hoy, para terminar, venís con este listado, que es como revitalizar un poco la idea de que hay un funcionamiento de la política, que hay un lugar concreto, que es el Congreso, y que la verdad que anoté el listado que vos acabás de enumerar, y la verdad que es muy potente, ¿no?, en términos de materia económica. ¿Vos creés que esto alcanza para entender también que en materia económica, por ejemplo, la situación con el DOE, las reservas, pueda también ser maniobrada de buena manera? ¿Esto ayuda a darle previsibilidad a un gobierno que necesita construir otros números, por así decirlo? Mirá, un gobierno tiene que tener un presupuesto, y esta vez lo va a tener, y va a tener un enfoque más de asignación de partidas, mucho más dentro de la crisis que hay por la pandemia, y por la pandemia que heredamos hacia la inversión para la industria, y ni que hablar para la atención social, ¿no?, en tema de salud, educación, ciencia y tecnología, todo eso tenemos, en fin, unas semanas para poder debatir alrededor de todo eso. Ahora, mientras tanto, tanto estos ataques al dólar, y todas esas situaciones que el gobierno viene dando una respuesta tras otra, no olvidar que el gobierno viene con una gran iniciativa, tanto es así que la derecha todo el tiempo está hablando del intervencionismo estatal, pero bueno, nada termina de alcanzar. Por eso el gobierno en ese plano del dólar sigue buscando de tomar medidas y medidas, frente, bueno, la actitud de los mercados que existen, que tienen un poder, no liquidan los granos, y a los especuladores que viven de la especulación. El gobierno está actuando con mucha determinación, reconozco que todavía no alcanza, pero bueno, eso también es una parte de la agenda, bastante importante el tema del dólar en la Argentina, pero están todas esas otras iniciativas, para no hablar de otras como precios cuidados, como precios máximos, como que se le sigue pagando, dándole gratis los medicamentos a los jubilados, todas cosas que en las brumas de las informaciones cotidianas se van perdiendo. Pero bueno, creo que, insisto, no podemos soslayar un tema como el del Persaltum, pero también hay que mantener la agenda de las iniciativas políticas del gobierno, que son muy trascendentes. Totalmente. Juanca, para terminar, que se nos va el programa, ¿vos crees que el aporte solidario, obligatorio a las principales fortunas, que por única vez, más allá del impuesto, en la agenda, da la posibilidad de empezar a rediscutir algo que falta en tu lista y que me parece interesante que falte, que es la reforma tributaria, porque el gobierno la separó de la presentación del presupuesto, y eso da a pensar de que en esa reforma tributaria se espera, digamos, de alguna manera consolidar lo que se espera en términos de quién pone más y quién pone menos en una Argentina. Por supuesto, esa información todavía no está, pero la posibilidad de que esto se vote, el aporte solidario a las principales fortunas, ¿abre por primera vez en la historia de la Argentina la posibilidad de discutir, ya no pobreza, y los datos son muy fuertes los que se acaban de dar, claramente de consecuencia de lo que está pasando, y no hablar de la riqueza? Mirá, yo creo lo siguiente, que cuando se vote en diputados y después en senadores esta ley y se apruebe, creo que va a fortalecer al gobierno ante sí mismo y ante la opinión pública de que ha dado un paso trascendente en esa dirección que estamos discutiendo. Pero no es lo mismo ahora que estamos analizándolo que el día que se vote y sea ley, ¿no? Porque el día que es ley, entonces es la simbolización del triunfo político. Creo que a partir de ahí hay que entrar en lo que vos planteás como inquietud, y creo que hay voluntad política en el gobierno, incluso hay una comisión que está trabajando en una reforma impositiva mucho más integral, sin la cual es difícil imaginar de dónde van a salir los ingresos para atender la deuda social, que vos sabés que en nuestro enfoque, la deuda social que hay con tantos y tantos millones de pobres, de niños y jóvenes pobres, de los recursos que hacen falta más para salud, para ciencia y tecnología, para la industria, para las pymes, en fin. Viene eso, ¿de dónde van a salir las platas? Y creo que eso es un debate imprescindible, efectivamente, sí. Eso seguramente vamos a tener tiempo para más adelante darle, porque me parece que eso es lo más novedoso de hoy de la política, discutir la riqueza, y que por supuesto no será transmitido ni en sus canales ni en sus portadas. Para eso estamos todos nosotros. Un abrazo enorme, Juan Carlos, como siempre la seguimos el jueves que viene. Chao, Julián, y saludos a Ángeles.